Andrés Manuel López Obrador invitó a Luis Mandoki a encabezar la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la CGOV. De aceptar la invitación, Mandoki encabezaría la RTC, que en la nueva administración sería un instituto autónomo que agruparía las agencias informativas del Estado. Lo estamos invitando a participar en RTC, a Luis Mandoki. Sí, se está planteando eso, se está planteando eso desde luego con respeto a las leyes que dieron lugar a estas instituciones. Medios públicos, algo como lo que sucede en España, que hay un instituto autónomo independiente para garantizar el derecho a la información. Ustedes pueden ver la televisión española y no es una televisión oficialista. Entonces, eso es lo que se va a buscar tanto en la radio como en la televisión. Pero es un proceso, se está analizando. No es un proceso, se está analizando.